Música ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué deseo más de corazón te digo? ¿Por qué deseo que seas feliz aunque no seas conmigo? ¿Por qué no sabes ser el sorteo que me has volado? ¿Por qué no sabes ser el sorteo que me has volado? ¿Por qué no sabes ser el sorteo que te llevó sin momento? ¿Por qué no sabes ser el sorteo que me have visión? ¿Por qué no sabes ser el certezao que más de corazón te digo? Por no preguntar, antes de empezar, y serás una salas como uno quiere, no pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere, me vas a olvidar. Desde ahora, siempre siempre hubiera sido esta verdad, no me pierdas en la moral, no me pierdas en la misericordia, no me pierdas en la moral, no me pierdas en la misericordia. Gracias. 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 Gracias.